Un día llegaré con un disfraz Distinto el color, la misma faz Te desarmaré, mi cuenta te darás Para entregarte el corazón Despacio te iré amando más Y te cuidaré en el bien y el mal Que el cielo te daré, tu abrigo yo seré A ti me entregaré La observadora Y esperando por tu amor La observadora Me haces daño corazón Descúbreme, recuérdame La observadora Yo La observadora La observadora La observadora